Capítulo 10 Aún quedan varias vueltas, pero parece que Gaston Martin está en posición ventajosa, ya que sus dos pilotos están en la zona de puntos. Kasper Ackerman sigue esforzándose, pero su compañero Aiden Jackson cada vez lo está ganando más terreno. Grand Prix de Canadá, en mitad de la carrera. Uy, problemas hermanos. Uy, compañero, se va a poner feo esto. ¿Le vamos a dar el paso o no? Kasper, no lo hagas. No va más rápido. Es una orden del equipo. Kasper, ¿me recibes? No va más rápido. Maldita sea. Alcánzame, cabrón. Ok, no tengo que dejar que me adelante, ok. Tengo que adelantarme, no me alcance. Está con DRS aquí. Bueno, tarde. Entro fuerte, entro fuerte también. Voy a meter un poquito a largo, pero bueno. Tengo que defenderlo. Nos quedan cinco vueltas de combustible. El coche de delante va muy lejos. A 3,4 segundos. Jorge, déjame en paz. Estoy tratando de que no me rebase mi compañero. Cuéntame, cabrón. Déjame ir solo. Bueno, no más tarde. Vamos. Hay que sacar el tiempo. Aquí se me acerca bastante. Con el DRS. No tengo DRS, mierda. Perdí mucho tiempo, eh. No, me brinde más. Pero no me vas a pasar. No me vas a pasar, cabrón. Bueno, más tarde. Mierda, me fui muy largo. No me vas a pasar, cabrón. No, 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 no Eh, cabrón, no estoy por allá No cabemos los dos, no cabemos los dos Ok, ahora sí hice un mejor sector Yo me pude alejar de él ahí Pero se me acerca bastante en los DRS Ok, entramos bien, entramos bien Tenemos a casi ocho décimas Hay que alejarnos bastante en esta zona Uy, casi me estampo Ok, entramos, solamente esta vuelta y terminamos con esto Ahorita se viene muy pegado a mi Ok, estamos bastante lejos de él, eso es bueno Venimos fuerte, aquí a la derecha Salimos con todo Venimos con mejor vuelta personal Vamos a ver, vamos a ver Bien, bien, lo tenemos en más de segundo Bueno, ahorita bajó un poquito Mierda, 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 me saltó la curva Ya, la última curva, hombre, ya No me voy a saltar ni la otra Ya sé, Jorge, tranquilo Ya ves, no era más rápido que yo Todo el mundo debe de preguntarse ¿Qué está ocurriendo en Aston Martin detrás de las cámaras? Esa rivalidad que hay entre los dos pilotos No se resuelve Me pregunto cuántos puntos más van a desperdiciar Creo que Aston Martin tiene un grave problema entre manos que debe resolver No sé cómo, pero tienen que hacerlo ¿Recuerdas lo que pasó la temporada pasada en México? Ambos pilotos se sacaron el uno al otro de la carrera ¿Cuánto crees que tardará en repetirse? Como bien dices, David, está claro que ahí hay algo que no va bien Aquí llegan los errores de hoy El equipo Red Bull está realizando un trabajo fenomenal últimamente Es evidente que han hecho los deberes Y esta es una victoria de la cual deben sentirse muy orgullosos Chiquito de oro en tercer lugar Bien, 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 chico ¡Pelea! 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 ¿Por qué te importas así? ¿Ahora soy el problema? ¡No me dejas pasar! ¡Ni siquiera me hablas! ¿Quieres respeto? ¡Pues respeta! ¡Así funciona! ¡Debería respetarme tú a mí! Primero tienes que ganártelo ¿Y cómo lo consigo? Soy todo oídos Mantén las distancias en la pista ¿A ti qué te pasa? Solo intento ganar ¿Y eso te hace especial? ¡Casper eres insuportable! ¡Ceco, hombre ahí! ¡Ya, güey, tranquilo! ¡Halo, tranquilo! Porque es francés ¡Tranquilo! ¿Y eso qué quiere decir? Estoy harto de todo esto Se acabó ¿Qué, qué? Me retiro ¡Espera! ¿Qué? ¡Casper! ¡Casper! ¡Quinche coña! ¡Suéltame, culero! ¡Espera! ¿Qué? ¡Casper! ¡Casper! ¡Uy! Están tirando mierda Que se forzó su retiro ¡Casper! ¡Casper! ¡Ezá! ¡Catzeug! ¡Vamos!